Si un mar separa continentes Cien mares nos separan a los dos Si yo pudiera ser valiente Sabría declarar de mi amor Que en esta canción derrite mi voz Así es como yo traduzco al corazón Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme a pie Loco, 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 loco Loco, loco, loco Pero si yo pudiera darte un beso Sabrías como duele este amor Y podré invertir el universo Para quedarnos en la nada tú y yo Si acaso te vas sin poderte tocar Me veo de nuevo dando de qué hablar Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme a pie Para mi locura no existe una cura que no sea tu boca Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme a pie Que hable el mundo que yo me derrumbo si te marchas sola Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme a pie Loco, 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 loco